Música El hombre es conocido, muy bien plantado y con camioneta, mas iba armado, de metralleta y precavido. Como hay lugares por todo México, como este mismo del que hablaré, donde la gente no tiene alérgico, mas sus palabras me callaré. Música El susodicio desconocido, pensó que el tiempo era de casarse, y en pocos días pudo soñarse, comprendido. Música Pidió a la novia, el muy atrevido, le respondieron en corto plazo, y el no para el fue como un balazo recibido. Música Como hay muchachos por todo México, que sin dudarlo, cuando son pollos, al matrimonio, les son alérgicos, y ya de viejos, quieren pinpollo. Música Ya por la noche andaba tomando, y amenazó con matar a varios, mal de madrugaron los contrarios, con soldados. Música Hoy está preso en Ciudad Victoria, porque le achacaron varias muertes, tendría la culpa, la mala suerte, de su historia. Música Levanta el vuelo blanca palomita, y allá en el cielo escribe el corrido, de generoso y de carmelita, para que encuentren la paz y olvido. Música Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal, ay, ay, ay. Música Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parral. Música Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor, aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas del gran Obregón. Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución, ay, ay, ay. Música Siempre anduve como un fiel soldado, que siempre ha luchado, al pie del cañón. Música Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró, una bala que a mí me tocaba, en su pecho se le atravesó, y al morir de dolor relincheaba, por la patria su vida entregó, ay, ay, ay. Música Y al morir de dolor relincheaba, como le lloraba, cuando se murió. Música Pancho Villa lo llevo grabado, en su mente y en su corazón, por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor. Siempre anduve como un fiel soldado, siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución, ay, 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 ay. Música Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor. Música 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 Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba a vasco, estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo. Música Si un día te fuiste de mi, hoy vuelves demonios que hago, si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano, mejor tú sigues feliz, y a mi que me lleve el diablo. Música 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 Kilómetro once setenta, barretera nacional, Música De Arturo Garza Treviño, trágico fue su final. Depositó su confianza en su carro tan ligero. En su alma lleva bailancia, extrae Nuevo Laredo. Solo Dios presenció el cuadro, esa es la verdad sincera. Polo más de ochenta metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron, al hallar lo más herido. Era de Nuevo Laredo, por la letra conocido. Era amigo del amigo, varias veces fue convicto. Pero en el once setenta, pagó todo su delito. Terminaron los azares, y murió en el hospital. Ante las autoridades, ya no pudo declarar. Ya con esta me despido, demostrando mi cariño. Así terminó su vida, Arturo Garza Treviño. Hablar de Francisco Villas, enorgullese mi pecho. Hizo mucho por los pobres, quiso mucho a su nación. Y de la revolución siempre fue el brazo derecho. Huerta quiso asesinarlo, y al paredo lo mandó. Dos descargas le tiraron, y ninguna le pegó. Allá viene un telegrama, y ese fue el que lo salvó. Telegrama que fue enviado por Don Francisco y Madero. Respeten la vida, vi, y aquí en México yo lo espero. Que ese tren venga escoltado, con seguridad lo quiero. Siempre hay algo que te salva cuando el destino no llega. Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua, que vía tanto estimaba como aquellas siete leguas. Cantando me voy, cantando doy muy pocos pormenores. A Villa después de muertos le hacen muy grandes honores, que los hombres que son grandes tienen sus grandes errores. Señores, voy a cantarles el corrido de un amigo. Jesús Alfredo su nombre, y Sauceda su apellido. Por toditas las fronteras, su nombre reconocido. Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal. Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal. Donde todos lo respetan, como agente federal. Hace sonar su R15, cuando escucha una canción. Y escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón. Los cadetes de Linares, le gustan de corazón. Música Horror le hace al uniforme que porta de federal. Música Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito, pa' defensa personal. Música Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora. Música Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa. El Chompil hace su apodo, por delgado y por mal hora. Música A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante. Música Música Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes. Muchos se han equivocado, al pensar que es traficante. Música Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal. Se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal. Música Hacia el frente, mucho cuidado traidores, porque sale de repente. Música Música Hay de mañana para adelante, si tú no me amas será mejor. Música Habré pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor. Música Eres como la hoja del árbol, que todo el tiempo querías volar. Música Así quisiste hacerlo por mi, pero de mi no te has de burlar. Música 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 O blanca flor de amapolita, tú que trasciendes junto al gozar. Música Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me sale con más. Música Eres como la chupa rosa, que va chupando de su dentro. Música Hoy he pensado en abandonarte, porque tu amor me salió traidor. Música Música La más bonita del pueblo rosa, ahora siempre lo fue. Música Tenía muy largo el cabello, sus labios como un claver. Música Tenía de ingrata la fama, con lumbres siempre jugó, por ser coqueta y liviana, muy triste muerte encontró. Música Música A la orilla de una presa, a eso del anochecer. Música Música Nabor uno se llamaba, el otro de nombre Abel, su corazón palpitaba, por tan bonita mujer. Música En una noche de junio, la gente ruidos oyó, de dos que andaban nadando, después nada se escuchó. Música Música Pero el cuerpo de Rosabra, nunca a la orilla salió. Música 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 Cantando esta orilla, su ropa van a lavar, los toros bajan al agua, hay patos en el lugar. Música Entre las flores y el oro, un lirio blanco brotó. Música 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 Alza tus ojos y mira, las lágrimas que derramo, para que sepas que te amo, y tu no me amas a mi. Música 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 Ya sabias que era borracho, bailado y enamorado, ya sabias todos mis vicios, que remedias con llorar. Música Música Quisiera estarte mirando, los treinta días del mes, siete veces por semana, y un besito en cada vez. Música Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor. Música Voy a darle vuelta al mundo, y a vacilar con mi amor. Música Música En piedras negras, Coahuila, esto pasó el treinta y dos, cantina del gato negro, pasó un ataque de atroz. Música A las cinco de la tarde, andaba como una fiera, con su pistola en la mano, a caballo a lejos sierra. Música Música Dijo al montar su caballo, con cualquiera yo me mato, este diamato me mata, y se fue derecho al gato. Música Música Llamaron a los gendarmes, Hilario ya iba a cerrar, le dice al cabo Rubén, que lo pueda acompañar. Música Al cabo de unos minutos, de seguirse disparando. Música Música Dos empleados malheridos, pero Alejo agonizando. Música Música Alejo murió al momento, Música Hilario murió otro día, Música Con grande acompañamiento, a las doce de ese día, Música Música Hijo de mi corazón, Música 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 Desea su padre llorando, Música Música Han muerto como los hombres, en tu caballo peleando, Música Música Vario los caballos, los que montó Pancho Villa Se llamaba Siete Leguas, la yegua que él prefería Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda Lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro Dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro Música Más famoso el general, en sus años tan gloriosos Música Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido Muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla Que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Música Quisiera algo haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Música Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Música Cantinas, muchas cantinas Música 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 Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Hoy vuelves demonios que hago Música Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Música Muchos dicen que es mafiosa Porque rola buena lana Música Donde quieras a pasear Gastando cueros de rana Música Trabajador muy bonito Música En la unión americana Música Música El gobierno americano Muchas veces lo ha intentado Música Música Que vigilen a la dama Y nada le han comprobado Es una hembra muy astuta Música Porque de ella se ha burlado Música Música El oro es metal del diablo Música Pero es un dicho vulgar Música 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 La dama de las alajas Es una hembra muy valiente Música Música En el pueblo del rodeo Música En donde tiene a su gente Música No le gustan las traiciones Música Eso tenga algo presente Música Música Es una hembra muy bonita Música También de mucho valor Música Música Y ese me ha de corazón Música 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 Esclava de oro más sin sol, la dama le gusta usar La usa porque la tiene y no para apantallar Año del 49, fecha que ya recordamos El día 13 de abril, ha muerto Ventura Ramo En Villa de Guadalupe, estado de Nuevo León Ha muerto Ventura Ramo, lo mataron a traición Era un hombre muy resuelto, que lo ayudaba a la suerte Por donde quiera que andaba, no le temía la muerte De velador trabajaba, en un salón y cantina Decía, Ventura Ramo, se me hace que esta es mi ruina Cuando llegó la cordada, desde el carro le tiraron Disparándole a un tiempo, que al instante lo mataron Ya no lo andaran siguiendo, como en antes lo buscaban Alcen las manos al cielo, los que muertos lo deseaban Paloma de alas moradas, barata en su sepultura Andalizara, gualeguas, que mataron a Ventura Paloma de alas moradas, barata en su sepultura Paloma de alas moradas, barata en su sepultura Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata En nombre de la patria, yo te ofrendo una flor Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo Mi México te admira y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus sienes, mi gran jefe del sur Y ya, ya, ya Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Chinameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa honor Adiós celosa madre, adiós cuautla morelos La que guarde en sus senos al hijo del amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria recibe blanca flor Descansa en paz Descansa en paz Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido Tragedia que ha sucedido, del teniente y pan salió Eran muy buenos amigos, los dos estaban tomando Y se veían muy tranquilos, las sinfonolas tocando Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera, con besos quiso engañarlos A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistola, la bala, la cera, se oyó Cayó el teniente y la güera también murió, pan cayó La sinfonola tocando mientras los tres se morían Y se oyó la modesta y ala entre las noches sombrías Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una manjornadora Si el día trece de marzo, que fecha tan señalada Ha muerto Augusto González Domingo en la madrugada El día trece de marzo, recuerde bien, no lo olvides Mataron a Augusto González Mataron a Augusto González por la cayenda y turbide A las tres de la mañana el hecho fue cometido Dentro de un automóvil lo han matado dormido Se oyeron unos disparos que nadie los maliciaba Era el pobre de justo que asesinado se hallaba Música Salió Agustín a la puerta, pregunta qué había pasado Música Anduvieron informando cuando nació el nuevo día Música Al que le echaron la culpa fue un pobre policía Música Yo ya me voy con Diosito Ya me quitaron la vida Música 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 Brincó las trancas un potro, matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California En la Baja California, lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Música Lo tenían prisionero por delitos federales Música Aunque no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Los llevaron detenidos Música Con sus tratos especiales Música Música Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Música Pero bien recomendado Música 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 Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música 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 Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas Música Música De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Música Que se traiga cuatro velas Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan A enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren Arrestar Lo dije y se los repito Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Grábenselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Muchos dicen que es mafiosa Música Porque rola buena lana Música Música Donde quieras a pasear Gastando cueros de rana Trabajador muy bonito En la unión americana Música El gobierno americano Música Muchas veces lo ha intentado Música Música Que vigilen a la dama Y nada le han comprobado Eres un lembra muy astuta Porque de ella se ha burlado Música Música El oro es metal del diablo Música Pero es un dicho brutal Música Esclava de oro Música 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 La dama de las alajas Es un lembra muy valiente Música Música En el pueblo del rodeo En donde tiene a su gente No le gustan las traiciones Eso tenga algo presente Música Música Es un lembra muy bonita También de mucho valor Música María bonita es su nombre Y es hembra de corazón Y los que la han ofendido Se encuentran en el panteón Música El oro es metal del diablo Pero es un dicho brutal Música Esclava de oro Música La dama le gusta usar Música La gusta porque la tiene Y no para pantallar Música 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 Si no me quieres Pa que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Música Si tu bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo Vivir sin ti Música Enorgulleces Porque te quiero Porque no puedo Dejarte de amar Música Copa vacía Copa vacía Del millero rojo Que tantas penas Puliste curar Como las yotras Curaste la tuya Diste consuelo Al que sufre más Música Música Nuestros amores No son iguales No son iguales Por esta razón Tus sentimientos No son formales Nada hay sincero En tu corazón Música No me despido Si no hasta luego Lo que deseo Es que te vaya bien Música Quiz otro día Nos encontremos Y ya veremos Pues quien es quien Música Copa vacía Del millero rojo Que tantas penas Pudiste curar Música Como las yotras Curaste la mía Diste consuelo Al que sufre más Música 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 Porque la gente Vive criticando Me paso la vida sin pensar en nada Porque la gente Vive criticando Me paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo Pero no sabiendo que yo soy del hombre Que tengo un hermoso y lindo cajetal Pero no sabiendo que yo soy del hombre Que tengo un hermoso y lindo cajetal Música Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy del hombre Que no soy el hombre Que tengo un sorteo muy bien insegura Pero no sabiendo que yo soy del hombre Que tengo una vida bien insegura Música Música En la ciudad de Reynosa una tragedia ha pasado Por rencillas personales Alfonso Cano han matado Música Alfonso estaba en su casa corriendo llegó por Tino Acabo de ver hermano a David y a Zeferino Música Andaban en la parranda David Peña y Zeferino Música En una cantina estaban tomando copas de vino Música Alfonso le dijo a Vega cuando estaba frente a frente Música Vengo a arreglarse Perino lo que tenemos pendiente Música Música Se salieron para afuera y sus pistolas sacaron Música Música Se levantó Zeferino con su pistola en la mano Música De diez certeros balazos le quitó la vida a Cano Música Música A Monterrey el herido lo llevan en aeroplanos Música Y al cementerio llevaron el cuerpo de Alfonso Cano Música En China hay general bravo la gente es muy vengativa Música El valiente que automata siempre paga con su vida Música Música Pido permiso señores pa presentar a un amigo De Culiacán Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador así es su nombre López Beltrán su apellido Música Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía No más que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Música Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Música Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrella se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Música En un callejo no oscuro Se oyeron unas metrallas La gente de una suburbán Sin placas de color blanca Dicen que eran judiciales De ahí mismo de Tijuana Una mujer y tres hombres Una mujer y tres hombres Ahí quedaron tirados A dos se encontraron muertos La mujer y otro escaparon Y senten que muy mal heridos Cruzaron pa' el otro lado En un marquise escaparon Dejando muy pocas pistas A un doctor amenazaron Los duro allá en chula vista Aunque ya después se supo Que eran Ramón y Lupita Música Después de pasar un tiempo Arreglaron bien el plan Arreglado quedó todo Listo para ir a matar Agárrense judiciales No se la van a acabar La muerte no se tardó Ya ven como es la venganza A los judiciales muertos Los hallaron en las playas Quedó como coladera Aquella suburbán blanca Aquella suburbán blanca La pareja del marquise A la ley la despistaron En la sierra rumorosa Aquel marquise lo incendiaron No se ha sabido más de ellos Tal vez anden por Durango Música A donde quiera que voy Te estoy mirando Me acuerdo de ti En donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol se iluminó un besor Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando está Estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Música A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Música Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Música Música El mar sin agua no es mar El sol sin luz no un besor Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando está Que estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Música Música Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Música El lunes por la mañana Como a las diez más temprano Música Hubo un combate sangriento Con la gente de su lado Y Lupita trae su mano Música Hubo un combate sangriento Con la gente de su lado Música 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 Desea refugio solano Con su corazón contento Música En la punta de mi mauser Les traigo mi rendimiento Y Lupita no consiento Música Que en la punta de mi mauser Les traigo mi rendimiento Música 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 Desea refugio solano Cuando se llegó la hora Música Música No quiero ser prisionero No quiero ser prisionero Mátenme con mi pistola Música Le dieron el primer tiro Que le iba arrancando el alma Música Arrímate el botellón Regálame un vaso de agua Música Si Lupita viene mi alma Música Arrímate el botellón Regálame un vaso de agua Música Música Ya con esta me despido Con mi sombrero en la mano Música Música Aquí termina el corrido De don refugio solano Y Lupita trae su mano Música Música Aquí termina el corrido De don refugio solano Música 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 Cuantos jilgueros y censo te veo pasar Música Pero que triste cantan esas abecillas Música Van a Chihuahua llorar sobre Parral Música Música Donde descansa el general Francisco Villar Música Música Lloran al ver Música 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 Aquella tumba Música Música Donde descansa para siempre el general Música Música Sin un clavel Música Música Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que vi al oerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que goljean sobre parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Y no lo he dado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y se ensontren sin parar Y que sus trinos se oigan en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós 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 Mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Y ahí en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que él tanto ama Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El mar sin agua no es mar El sol ilumina un beso y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Estrella que alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma Juntito a tu alma Que vino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Esto que voy a contarles a mi no me lo contaron Que por el amor Que por el amor de un hombre dos hermanas se mataron Que como dos bravas lembras Que como dos bravas lembras Ahí tiranas quedaron Rosa Alba dice a su hermana Ese hombre me pertenece María Asuncio le contesta María Asuncio le contesta Eso a mi no me parece Primero vamos a ver Cual de las dos lo merece En una baraja nueva Como taures jugaron El cariño de aquel hombre El cariño de aquel hombre En un albur lo acostaron Cuando Rosalba perdió Ahí fue donde la empezaron Música Como no supo perder Se levantó enfurecida Ahora no más por capricho Yo de ser la preferida Pues este hombre ha de ser mío Aunque me cueste la vida Música María Asuncio Con irritada Resuelta Le contestó Música Eso que acabas de hablar Eso mismo digo yo No creas que te tengo miedo Y a la hora se nos llegó Música Se agarran apuñaladas Como dos piedras sangrientas Música Ya nadie pudo evitar Aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde Ya las dos estaban muertas Música Música